Es difícil cambiar algo que ya es una realidad. Lo erróneo es querer escapar. Es que algo guió mi camino. Un rastro que no puedo ocultar marcó mi destino. Pero esta vez pienso. Pienso si aquello se escondió dentro de mí, detrás de mi insignificante, y no me deja ser lo que soy. Pienso si aquello se escondió dentro de mí, detrás de mi insignificante, y no me deja ser lo que soy. Pienso si aquello se escondió dentro de mí, detrás de mi insignificante, y no me deja ser lo que soy. Pienso si aquello se escondió dentro de mí, detrás de mi insignificante, y no me deja ser lo que soy. Pienso si aquello se escondió dentro de mí, detrás de mi insignificante, y no me deja ser lo que soy. Pienso si aquello se escondió dentro de mí, detrás de mi insignificante, y no me deja ser lo que soy. Una misma realidad, un mismo lugar, el mismo momento. Y ahí, dos caras distintas se encontraban, y vinían al tiempo. Pienso si aquello se escondió dentro de mí. 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 y la llenamos de sentidos. Realmente, puede cada uno elegirse. Recuerdo cada detalle, la expresión de cada escena. Miré todo con incertidumbre, pero cada visión mostró claramente lo uno y lo otro. Y yo solo tenía que entender. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.